El día de hoy tenemos el gusto de compartir con la doctora Gabriela Obregó Mendoza, amiga personal, encantada de tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que a las dos nos apasiona y que es la historia del café y todos sus beneficios para la salud. Gaby es médica especialista en medicina de emergencia, urgencia en México y es presidenta de la Sociedad Alguense de Urgencia y Desastre. Mucho gusto, Gaby, es un honor tenerte con nosotros aquí con una tacita de café. Salud desde Nicaragua y bienvenida. Salud, mi querida Angie Weimar, por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación a Cardiología Intensiva, a este grupo que es súper dinámico, que trabajan un montón y que están presentes en un montón de redes sociales, que de alguna forma, por supuesto, que desarrollan mucha comunicación social, mucha comunicación en salud y que para mí es un honor estar el día de hoy acá con ustedes. Hoy vamos a hablar, como bien nos dice mi queridísima Angie Weimar, del café y sus beneficios. Muy, muy, muy estoy segura que alguien de Colombia nos va a escuchar y muy a la usanza y al pensamiento de mi querido Gabriel García Márquez. Quise recordar esa deliciosa novela del amor y otros demonios, sabiendo que el café es el amor no de uno, sino de muchos. Y por eso titulé esta plática del café y otros demonios. Van a ver que son menos los demonios y son más los beneficios. El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía, la bioquímica, la fisiología y los efectos cardiovasculares, por supuestos benéficos. Y quise hacer esta mezcla mágico-cómico-mágico-musical para demostrar que dentro de la medicina de emergencias podemos aprender incluso de farmacología, pero también alejándonos de nuestras raíces humanistas y tener conocimiento de que el café la verdad es que es todo un arte y tiene unos beneficios de verdad que verán súper interesantes. Mi nombre es Gaby Obregón, ya me presentó la doctora Angie, soy médico en especiales en medicina de emergencias y sobre todo una amante asidua de este delicioso tormento. Y van a ver que dentro de esta interacción que vamos a tener va a haber muchos datos de este cariño que le tengo a esta deliciosa bebida. Y les quiero decir que en el grano, en un grano, en un simple y minúsculo grano de café existe todo un universo. Podemos hablar de un universo filosófico, un universo artístico, un universo de sabores, un universo de palabras, lo podemos decir de tantas formas en tantos idiomas, pero al final de cuentas el aroma nos unifica en un solo mensaje. Podemos hablar de más de 700 a 1,000 moléculas que lo conforman y que lo acompañan y que le da esa esencia mágica que todos necesitamos todos los días por la mañana, por la tarde y también por la noche, por supuesto. Pues bueno, el café es el principal aporte de cafeína en la edad adulta. Se dice que del 80 al 90 por ciento es consumido por los adultos. Simplemente es el segundo producto más comercializado alrededor del mundo, por supuesto, después del petróleo. Imagínese la gran cantidad de economía que depende del café. Por supuesto que es súper importante y que seguramente gracias a eso hay muchos estudios que nos ayudan a justificar nuestro vicio o más bien aseverar por qué tiene tantos beneficios para nosotros. Es la bebida más consumida sí y sólo sí después del agua, lo cual quiere decir que sobrepasa mucho incluso a bebidas alcohólicas o bebidas azucaradas como las bebidas de soda y que también así lo consumimos los adultos. También existe una pequeña posibilidad de que los niños lo lleguen a consumir, consumiendo por supuesto chocolates y algunas bebidas de soda, algunas bebidas refrescantes y que a final de cuentas el consumo per cápita en el mundo lo vamos a ver que es mucho más, lo toman mucho más en la Unión Europea, países como Alemania, obviamente países productores como Brasil. Un consumo medio es alrededor del 2.4. Obviamente estamos hablando de grandes consumidores y de personas que lo consumen muy poco y hacemos un alrededor en México se ha dicho que cada persona consume hasta 1.4 kilogramos de café, lo cual, vaya, es una cantidad considerable si lo multiplicamos para los millones de personas que conformamos un país como México, pues verán que obviamente los ingresos y el movimiento económico es sumamente alto, por eso es que es una bebida muy valorada y muy comercializada. Yo les quise decir que el día de hoy no nada más vamos a hablar de la cafeína y si bien podemos hablar de la química orgánica de este delicioso producto vegetal, seguramente me gustaría hablarlo más de una forma romántica. Esas moléculas del sabor que nos llevan a lugares imaginables de alegría, de algarabía, de felicidad, son ni más ni menos de 700 a 1.000 moléculas alrededor. Depende, por supuesto, el tipo de grano de café y muchas veces incluso de su proceso de manufactura, de tostado, de recolectado, de muchas variantes, el cual les pueden hacer o no presentes estas sustancias en esta deliciosa bebida. Tenemos que alrededor de 198 son compuestos alifáticos, compuestos aromáticos, hidrocarburos, éteres, ésteres, compuestos inorgánicos como el nitrógeno, como el potasio, como el calcio, el magnesio, el fósforo. Tenemos algunos elementos químicos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, un conjunto de péptidos, carbohidratos, lípidos, y de estos lípidos los tocoferoles, los diterpenos. Alcaloides los más importantes y de los que casi todo el mundo habla, pues son estas metiljantinas, las jantinas metiladas como la cafeína, como la teofilina, la teobromina, la guanina y la guaranina, que en algunas plantas puede estar presente. Se dice que la cafeína, por supuesto, es más o menos un porcentaje muy alto del consumo de cafeína, es a raíz del café, pero hay muchísimas plantas que también lo tienen, como el guaraná, como algunas otras plantas, como el té, el té verde o el té negro, que también contienen estas jantinas, que nos van a producir ese efecto que seguramente más de uno de nosotros ha disfrutado y lo disfruta día con día. Les quiero decir que a nivel del mundo los países que más producen café es ni más ni menos que un país de América Latina, que es Brasil. Recuerden que la producción de café va a depender mucho de estar localizados en ciertos trópicos, que es el trópico de cáncer y el trópico de capricornio, en donde se dan las condiciones favorables para que el café, la planta del cafeto, se desarrolle de forma mucho más favorable. Incluso el nivel de temperatura, el nivel de altura y de humedad van a determinar incluso hasta el sabor del grano, incluso la cantidad de cafeína o la cantidad de estos elementos químicos. Otro productor muy importante son los países asiáticos, principalmente Vietnam. De ahí nos vamos a Colombia. Y dentro de estos otros, que es un gran número, que es el 27 por ciento, pues seguramente estamos incluidos México, Honduras, Nicaragua, seguramente Panamá, que son esos países que si bien sí producen, producen en menor cantidad. Y si bien tenemos cafés demasiado deliciosos en estos países, imagínense la cantidad de café que produce Brasil, Vietnam. Las exportaciones están relacionadas con ese exceso de producción. Y las importaciones las van a hacer aquellos que les encanta esta bebida energetizante, principalmente la Unión Europea. Y dentro de estos, Alemania, Noruega, Dinamarca y obviamente también el Reino Unido. Estados Unidos es el segundo consumidor más alto de café. Y recuerden que de repente hay algunas empresas en estos países que comercializan muy bien mercadotécnicamente al café y no son productores. Eso es lo que hace mucho más cara nuestra deliciosa taza de café que de repente compramos persiguiendo el sueño dorado de la mercadotecnia. Cuando seguramente países que lo producen, que lo tienen en mejores concentraciones, mucho más fresco y tal vez menos y menos industrializado y con menos impacto en la mercadotecnia, tal vez aquellos países son los que tienen el menor índice de ganancias. Y bueno, pues es un producto global. Les decía, normalmente su producción se localiza entre los trópicos de cáncer y de capricornio. Y a través de Asia, de África, de América Latina, es de donde podemos obtener la mayor cantidad de este producto. Y cada uno tendrá sus características en acidez, en sabor, en aroma y seguramente también dependerá de cómo lo preparemos. De las mezclas o de los tipos más frecuentes o más comunes de grano de café, vamos a tener la coffee arábiga y la coffee canéfora o robusta. Esto va a depender, por supuesto, como pueden ver, el grano de café es diferente. Obviamente robusta porque es un poco más rechoncho, mucho más redondeado, pero tiene un sabor más intenso. Tiene una cantidad de cafeína mayor. Alrededor del 2.2% de sus componentes son cafeína en comparación a la arábiga que tiene 1.2. Sin embargo, la arábiga es mucho más vendida. Está más comercializada. Requiere mayor altitud, es un café de mayor altura y es el que más está más en todas las plazas comerciales, es el que más se comercializa. Alrededor del 70% de la producción mundial se trata de ese coffee arábica que tiene 1.2% de cafeína y que de alguna forma, pues, sí está en casi todas nuestras tazas. El café robusto, aparte de tener un sabor más intenso, puede ser más rico, es un poquito más caro y tiene una mayor cantidad de diterpenos, que vamos a ver adelante para qué me sirve un diterpeno. Y les quiero contar de sus secretos. A veces creemos que es lo mismo tener un café de olla, un café que se hace a través de la ebullición, a un café que se filtra, a un café más oscuro, un café diluido, un café capuchino, un café de sabores. Por supuesto que interesará esos secretos de su tipo. ¿De qué tipo de café estoy teniendo? ¿Cómo es que lo están tostando? Si es un tostado medio, si es un tostado oscuro, si es un tostado ligero, si el grano es verde, si el grano se cosechó en X o Y temporada del año y sobre todo también a la altura donde ese café dio ese fruto. La preparación es sumamente importante porque incluso durante el proceso de preparación, ya estando en nuestra casa, por supuesto que podemos añadir o restar compuestos. Recuerden que en reacciones químicas y seguramente ahorita adelante vamos a entender la cafeína como una sustancia química, como si fuera un fármaco o un tóxico. Verán que dependiendo de la temperatura, dependiendo de la humedad y dependiendo incluso hasta de su pH, tendremos o no ese coeficiente de disolubilidad y tal vez algunas moléculas o algunas sustancias las podamos perder en ese proceso. El contenido de café habitual, el de un café americano como el que todos nos estamos tomando ahora, es alrededor de 70 a 150 miligramos. Por supuesto que dependerá de la cantidad de café que yo le ponga. Por supuesto, acá en México decimos, o tomas agua de calcetín, que es un café a penitas ahí pintado, con un sabor muy ligero, porque tal vez yo no soy un nardo consumidor de café, me hace daño, me taquicardiza, me pone muy ansioso. Por supuesto que de eso dependerá a que si yo me tomo tal vez 20 tazas de café de calcetín y con trabajos alcanzaré los 150 miligramos de una taza normal. Se dice que, por ejemplo, si nosotros hacemos una dilución uno a uno, hablando de café expreso obtenido a través de la presión, o sea, mitad y mitad de café y mitad de agua o de leche, que si ustedes así lo consideran, se pueden alcanzar unas concentraciones de 95 hasta 115 miligramos en esa taza, considerando que el consumo moderado es alrededor de un poquito más de 300 miligramos al día, que es lo que recomienda incluso la Stroke Association y la American Heart Association, pues verán que, por supuesto, que por lo menos la taza de la mañana, la del mediodía y la de la noche, está perfectamente justificado y dependerá mucho, por supuesto, también de su metabolismo y de su tolerancia. Pero miren, como sea, no importa que sea, pero que llegue, ya sea a través de un instrumento de presión, nos hacemos un delicioso café expreso, ya sea por un proceso lento de ebullición como el café turco o ya sea por un café filtrado, pero que llegue. Y bueno, dentro del café, ¿qué es lo que queremos? Que su aroma no se embriague, que su amargura endulza mi tristeza, que su intensidad relaje mi alma, pero que nunca falte. Si por beberte me dan muerte y por no la vida, prefiero la muerte y beberte y no la vida sin verte. Sin lugar a dudas, esta es una historia de alguien que de verdad no puede pasar un día sin café, y precisamente de eso les estoy hablando. Quiero remontarme a la historia. Vamos a ver qué es el café a través de la historia. ¿Cómo es que empezó esta vorágine, esta ebullición de tomar y de beber café a través de la historia y para todo el mundo? Pues resulta que las primeras historias, realmente hay muchas historias, incluso prehistóricas, así muy, 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 muy lejanas, en los principios de los tiempos del hombre. Pero hay unas leyendas que es muy interesante que se da en Navicinia, en Etiopía, en una provincia que se llama Cafa. Ahí un pastor se dio cuenta que llevaba a sus ovejas y las llevaba al monte y que esas ovejas, al comer los frutos y las hojas de cierto arbusto, daban saltos contentas por todos lados. Se ponían mucho más energéticas, incluso se ponían más alertas a las indicaciones que les daba. Obviamente el pastor, al ver esto, dijo, bueno, ¿qué es lo que están tomando? Invítenme, ¿no? Entonces agarró los frutos, agarró las hojas y las masticó. El sabor fue terrible. Dijo, bueno, esto debe ser un alimento para cabras, porque evidentemente para humanos no es. Pero la curiosidad fue todavía más grande. Dijo, bueno, si me llevaré los frutos y los llevaré al monasterio de los monjes que están cercanos a mi aldea y les compartiré lo que pasó con las cabras. Y sí, por supuesto, llegó al monasterio, lleva los granos. Obviamente el monje hace lo mismo y hace una infusión con estos frutos frescos y lo toma pensando que tal vez crudo era un sabor terrible, pero que tal vez en una infusión podía saber mejor. Lo toma igual, lo escupe, dice, bueno, esto es una bebida del demonio porque sabe horrible. Al momento que arrojan los granos sobre la fogata, empieza a desprender ese deslicioso aroma tan característico del café y por supuesto los monjes les llama la atención. Dicen, esto sabe horrible, pero huele delicioso. Tal vez debiera de cocinar primero los granos y después hacer una infusión con lo que resulte. Y bueno, pues así empezó a hacerse infusiones a través de un café que no era necesariamente crudo, que era tostado en las brasas como aquello accidentalmente y por serendipia había sucedido. Y pues empezó a mostrarse al resto de las aldeas donde incluso llegó hasta la región de Arabia. ¿Y qué pasó en la región de Arabia? Pues resulta que en Etiopía ya habían visto las propiedades tan interesantes que se podían obtener del café. Altamente energético, les ayudaba a tener mayor tolerancia al estrés, a estar mucho más despiertos. Incluso para las tribus guerreras mejoraba su desempeño físico al momento de la pelea con otras tribus. De tal forma que les hacían una especie de lonche, o sea, unas bolitas, unas bolitas como si fueran trufas de café y se los ponían en sus bolsillos a las, a los tribus guerreras, a los guerreros y ellos a mitad de la pelea podían darle un mordisco a esta bolita que hacían con, con grasa y con granos de café y por supuesto, pues podían pelear más y podían aguantar más tiempo despiertos. Algunos de estos guerreros fueron tomados presos en la región por algunos árabes y al momento de que ellos revisan sus pertenencias y ven estas bolitas, ellos explican el por qué lo utilizan y bueno, pues los árabes lo prueban, les parece muy bueno, se da la situación de cómo hacer una infusión y empieza Arabia a llamar de una forma espectacular al café y de alguna forma empezar a dar esas raíces del sonido de por qué se llama café. Otra cosa que se vio alrededor del siglo XII que bueno, ya se empieza a diversificar a llevar a todos lados este café, a compartirlo y se forma la primer cafetería en la ciudad de Constantinopla. No podías esperarnos menos porque en estos lugares de Asia Central pues es una ciudad que tuvo un auge tanto cultural como un choque de diferentes culturas que enriquecieron para ser una cultura propia. En 1475 se hace la primer cafetería, quiere decir que es donde la primera vez que se comercializa una bebida a través de la historia incluso. Entonces, obviamente, pues se hace una cafetería y se hacen muchas y la gente llegaba ahí a disfrutar y los árabes que tienen prohibido el tomar bebidas alcohólicas veían la oportunidad en el café de tener una bebida que los hacía sentir muy desinhibidos, muy felices, mucha tolerancia, estar despiertos. Incluso los monjes lo utilizaban también para estar despiertos durante sus oraciones. Bueno, por supuesto que esto llama la atención de algunos clérigos musulmanes y dicen esta bebida por supuesto que nos hace sentir muy bien, está perfectamente claro que no es una bebida alcohólica, pero esto debe de ser algo malo, algo asociado a los demonios porque hemos visto hacer cosas aquellos bebedores de café que no las hace un musulmán normal, que no las hace un musulmán de que se respete a sí mismo, entonces dijeron hay que vetarlo. No se puede tomar café porque esa bebida aparentemente es una bebida del demonio porque hace que las personas hagan cosas inimaginables. En 1511 se da este primer veto, esto se da principalmente en Egipto, en el Cairo. Por supuesto que se dan cuenta que no era negocio dejar o prohibir que se vendiera el café, por supuesto que al ser una bebida que se aceptaba por muchas personas, por musulmanes, por personas de otras religiones y que lo tomaban como algo social, pues se dieron cuenta que era absurdo tener este veto porque la economía de Egipto cayó abruptamente después de dejar la comercialización del café. A final de cuentas ya estando en Egipto pues que tanto era un brinquito llega a Europa y en Europa pues se le da ya una connotación mucho más romántica. Aparte por supuesto social, empiezan a escribir muchos autores, muchos artistas empiezan a tomar del café como una bebida que los acompaña y que los motiva diciendo que siendo una bebida tan negra como la tinta también era muy útil para muchos males y desde aquel entonces ya se consideraba que tenía beneficios. Hasta el momento sabíamos que nos hacía sentir bien, felices, despabilados, despiertos, tolerábamos más las horas de trabajo, pero a final de cuentas mucho de la poesía de repente también nos hace justificar nuestras razones y entonces la poesía ayudó por supuesto y el arte ayudó por supuesto a difundir más esta deliciosa bebida. En 1689 llega a América bueno hay muchas historias alrededor de eso algunos dicen que llegó primero con los holandeses otros dicen que llegó a Estados Unidos la realidad es que sí pasó algo interesante en Estados Unidos siendo una colonia inglesa por supuesto que Estados Unidos tenía interés en que se siguieran las costumbres inglesas como es la hora del té y que es un té y un té negro que si bien tiene jantinas que es la teofilina no tiene tanta cantidad como el café de repente pero resulta que le imponen un impuesto al té negro al té inglés que para la población normal incluso población que eran algunos esclavos algunos obreros se dan cuenta que es imposible seguir el ritmo de tomar té porque el impuesto era sumamente alto entonces ellos dicen bueno pues no podemos tomar té no nos alcanza pagar el té es muy caro necesitamos una bebida más barata que de alguna forma cumpla o supla esta función que hace el té negro para nosotros y entonces ¿quién creen que entra a la escena? pues por supuesto que entró el café entonces llega el café y dice a ver con permiso con permiso yo soy una bebida buena bonita y barata no había un impuesto para el café y por supuesto esto ayudó a que todos no importara la condición social tuvieran una taza de café en su día como ahora lo tenemos hay una historia de Gabriel Matthew el proveniente de Holanda donde ya existía esto del café donde de alguna forma también comercializaban él decidió traer una un café en una embarcación que fue terrible todo le pasó a la embarcación desde motines desde tormentas desde persecución por por este por piratas y resulta que el café le mandaban a hacer hasta una cajita de cristal para que nada le pasara pero imagínense con tantas desgracias era un cafeto chiquito que tenía dos ramitas y en tanto entre tanto trajín entre tanto jalón una de las ramitas se rompe y pensando tal vez que Gabriel Matthew pensó es que el cafeto ya se rompió seguramente no va a funcionar se da una tormenta terrible en donde se acaba la ración de agua y él con su pobre abeto fracturado sin un bracito decide que todo el agua que estaba racionada para todos los que vivieron a pesar de todas las inclemencias de este viaje él decide dar el agua potable que le tocaba a él su ración y se la da a su amado cafeto y gracias a eso ese cafeto llega a Martinica y en Martinica lo plantan y el cafeto fue sumamente feliz y en 1726 se da la primer cosecha de café en América Latina como pueden ver la historia es muy interesante a final de cuentas el café logró abrirse camino a través y a pesar de las tempestades Giuseppe Verdi aquel autor de la ópera La Traviata seguramente cuando la escribía se tomaba un café porque era un nacido consumidor de café y decía que el café es el bálsamo para el corazón y para el espíritu les vuelvo a decir a final de cuentas la poesía nos justifica este amor mórbido hacia esta bebida que decía los musulmanes era una bebida de los demonios la cafeína entonces con esta estructura química realmente nada compleja nada del otro mundo es el estimulante más vendido en el mundo por supuesto el estimulante legal en donde tú puedes salir y tomarte una taza de café sin que llegue una redada y te levante por supuesto que es el estimulante que nos acompaña a todos el 75% del consumo es asociado al café al café sin embargo no es la única fuente de cafeína recuerden que habíamos dicho que está en la hierba mate y en el guaraná y si alguno de nuestros queridos amigos argentinos o uruguayos están por ahí hubo una controversia que se decía que había una sustancia parecida a la cafeína que se llamaba mateína pero que era un estereoisómero era una molécula muy similar pero en espejo resulta que a través de varias investigaciones farmacológicas dijeron no existe un estereoisómero es imposible que exista un estereoisómero porque esta molécula en especial no tiene imágenes en espejo entonces lamento decirles que la mateína no es ni más ni menos que la cafeína presente en la hierba mate sus metabolitos son la teofilina y la teobromina esas son otras jantinas que después de un proceso de demetilación pierden un grupo metilo y se convierten en estas sustancias no es la única sustancia y vamos a ver más adelante que va a haber otra que se va a producir en mayor cantidad y que bueno porque si tuviéramos toda esa cantidad de ajantinas en una proporción mayor seguramente si tendría efectos deleterios sobre nuestro organismo y vamos a estudiar a la cafeína como una molécula como un fármaco incluso como un tóxico en donde vamos a entenderlo como si fueran nuestras clases de farmacología farmacocinética y farmacodinamia entendiendo que farmacocinética es toda aquella cosa que le hace el organismo a una sustancia y bueno pues la absorción principalmente del café es a través del tracto gastrointestinal incluso se dice que empieza su proceso de absorción desde el estómago y del estómago hasta el fondo o sea hasta el recto por eso algunas personas que son sumamente intolerantes en cuanto a la acidez gástrica gastritis úlceras pépticas pero que son tan nacidas al café incluso está documentado que utilizan el café en enemas porque también se absorbe por vía rectal y bueno tiene los efectos que vemos y que vivimos todos pero por otra vía el metabolismo principalmente está asociado a los citocromo P450 oxidasa y por supuesto que dependerá y mucho del tipo de citocromo que esté incluido ya sea del tipo 1A o del tipo 2 esto es importante porque aquellos suertudotes que tengan citocromo P450 del tipo 1 serán aquellos que tengan una mayor tolerancia y un mayor índice de metabolismo del café de tal forma que puedan tomarse 10 15 20 tazas de café y no tener ningún efecto adverso fíjense que Voltaire él se tomaba de 45 a 50 tazas al día obviamente no sabíamos si era de agua de calcetín o era de expresos pero estoy segura que él tenía este primer tipo de citocromo porque él tenía una gran tolerancia él decía esto puede ser un tóxico no puede ser un tóxico llevo 70 y tantos años tomándolo y hasta el momento no tengo ninguna reacción adversa y bueno la eliminación es puramente renal por supuesto y los efectos positivos los vamos a sentir dentro de los primeros 10 minutos después de dar ese delicioso primer trago de café de la mañana y nos puede tener una vida media de 3 a 5 horas con un volumen de distribución muy amplio esto es bien interesante porque el café va a atravesar todo va a derribar montañas va a atravesar barrera hematoencefálica va a atravesar la placenta se puede excretar por bilis por leche materna incluso por el semen porque tiene una gran solubilidad lipídica es muy liposoluble entonces de tal forma que atraviesa como Juan por su casa a todos los rincones del organismo y por eso tiene un gran volumen de distribución aparte se asocia o se acompaña se hace acompañar de la albúmina y lo lleva a todos los lugares donde necesita tener este efecto fisiológico sobre el organismo el ácido metilúrico es aquel responsable también de que vayamos tantas veces al baño porque a final de cuentas es lo que va a ser el metabolito final después de haber tomado varias tazas de café los metabolitos principales son la parajantina que como pueden ver es alrededor del 85-84% la teobromina que también es una jantina una dimetiljantina que se encuentra en el delicioso chocolate y la teofilina que es la otra dimetiljantina que se encuentra en los tés cada uno de ellos tendrá algún efecto benéfico sobre el organismo y ya vamos a ir entrando un poco en materia de esto en donde la parajantina va a estimular la lipólisis si alguna vez les han querido vender café que te baja de peso mis queridos amigos no tiene nada adicionado más que café el café en condiciones normales va a favorecer la lipólisis de tal forma que por supuesto nos puede ayudar a bajar de peso la teobromina es un vaso dilatador va a aumentar el flujo sanguíneo y el flujo de oxígeno a través de los tejidos y que por supuesto esta teobromina al aumentar el flujo sanguíneo incluso renal nos va a dar ese efecto secundario que es esa diuresis aumento de la diuresis que de repente puede ser un poco incómoda y la teofilina va a tener un efecto positivo cronotrópico e inotrópico sobre el organismo en donde nos da esta sensación de taquicardia pero como pueden ver la teofilina es el 4% de los metabolitos de alguna forma no necesariamente es es un efecto adverso más frecuente dentro de la farmacodinamia ahora sí que es lo que el café la sustancia le hace al organismo vamos a ver que tiene diferentes y muy interesantes mecanismos de acción uno es un inhibidor de la fosfodiesterasa es un inhibidor competitivo no selectivo quiere decir que va a llegar sí o sí a la fosfodiesterasa va a activar la fosfocinasa tipo A y con eso va a incrementar los niveles de AMP cíclico y GMP cíclico recuerden que el AMP cíclico es un segundo transmisor de un montón de cascadas un montón de cascadas energéticas de producción dentro de la célula y que también de alguna forma va a estimular a nivel de algunas células que tienen la posibilidad de ser gluconeogénicas de tener mayor cantidad de glucosa a través de otras vías metabólicas ya sea ocupando algunos aminoácidos ya sea ocupando los ácidos grasos que se desarrollan o que se desdoblan después de la lipólisis para tener mayor cantidad de glucosa y mucho más no para hacer un efecto hiperlipemiante nocivo sino para que las células que consumen glucosa como las células del miocardio al incrementar este potencial inotrópico tengan sustrato para seguir haciendo estas contracciones y no tengan un problema de isquemia un problema de necesidad de glucosa también por supuesto van a inhibir el factor la síntesis de factor de necrosis tumoral alfa síntesis de algunos leucotrienos y por supuesto nos dará como resultado un efecto antiinflamatorio la otra también por supuesto es que va a incrementar la bomba de protones y eso nos remonta a esa acidez que de repente nos da el consumo de café y que nos hace tener pirosis nos hace tener gastritis pero bueno esto es un efecto secundario por esta inhibición de la fosfodiesterasa aquí por ejemplo hay algo muy interesante a nivel de activación celular todas las reacciones de fosforilación cambian créanme todo lo bueno pasa a través de fosforilaciones y si tengo mucha glucosa y si tengo mucha producción de ATP voy a fosforilar todo lo que pueda incluso la regulación de la dopamina en el circuito cerebral de la recompensa del sistema mesolímbico y del núcleo sacumbus ahí donde sentimos un nivel de satisfacción cuando tenemos estas recompensas ya sean auditivas ya sean gustativas ya sea incluso en esta cosa de estar rompiendo bolitas de plástico el plástico de burbujas es ahí donde se da este estímulo en el núcleo acumbus en el mesolimbo y es ahí donde la inhibición de la fosfodiesterasa va a actuar aumentando los niveles de dopamina y por supuesto dándonos esta sensación de dependencia de querer necesitar un poco más de ese delicioso tormento la otra fase de la farmacodinamia es otro mecanismo de acción que es sumamente interesante es un antagonista también no selectivo de los receptores de adenosina y si resulta que pueden ver que la adenosina es un nucleótido que se parece muchísimo a la cafeína entonces la cafeína de forma bien inteligente en vez de permitir que la adenosina se pegue al receptor lo que hace la cafeína es llegar primero y ganarle la silla a la adenosina y entonces evitar que la adenosina haga todas las cadenas metabólicas secundarias y que bueno a final de cuentas haya esta alteración de la regulación de la dopamina puede inhibir los receptores gabaérgicos estimular los receptores de glutamato de noradrenalina y que a final de cuentas también nos da esta neurotransmisión dopaminérgica persistente con este potencial de abuso de tener muchas ganas de sentirnos también esta dopamina es la hormona de sentirnos bien y como la cafeína aparte de estimularme mantenerme más alerta estimula mis niveles de dopamina quiere decir por eso que es una bebida altamente comercializada con alto poder adictivo por supuesto dentro de los efectos metabólicos de los carbohidratos o hacia los carbohidratos a través de las activaciones de la fosfocinasa A vamos a tener que va a inhibir la lipogénesis más bien va a favorecer la lipólisis va a inhibir la enzima alostérica de la que es la glucosa 6 fosfato traslocasa en donde va a inhibir la síntesis de glucogeno del glucogeno a nivel hepático y va a favorecer la gluconeogénesis la glucogenogénesis o sea esa formación de glucogeno hepática la va a inhibir porque realmente todo lo que queremos es tener energía ya tener energía lista para todos estos procesos metabólicos de activación que desarrolla la cafeína y que a final de cuentas por eso es que se favorece esta gluconeogénesis y las vías anabólicas se ven un poco afectadas contrarreguladas va a inhibir también la absorción de glucosa intestinal eso es algo muy interesante por eso también por este efecto el café puede bajar de peso porque sin lugar a dudas al inhibir la absorción de glucosa yo tendré menos glucosa dentro de sanguínea tendré la posibilidad de darme cuenta que tengo menos glucosa absorbida y que puedo tomar de mis reservas sobre todo lipídicas dado que el glucógeno solo dura 12 horas agarro mis reservas lipídicas para formar más glucosa de tal forma que los pacientes o bien las personas que tomamos mucho café a veces no siempre pero a veces sí podemos tener esta inhibición bien importante y este marcada por supuesto pérdida de peso ¿cómo va a dar la inhibición de la glucosa intestinal? pues va a inhibir a la milasa y a la glucosidasa de tal forma que esos carbohidratos de cadena larga ramificada alfa 1-4 no se podrán fragmentar y entonces no poder absorberse y pasar por el tracto digestivo y ser desechados va a disminuir el estrés oxidativo disminuyendo la producción de NADPH a través de la vía de las pentosas y por supuesto con eso aumentar una capacidad de antioxidante disminuyendo también la glucosa plasmática solamente la estamos utilizando para vías de transporte para vías de activación y hay un incremento en los niveles de glutatión eso tenga que ver con su potencial antioxidante y sobre todo por esta movilización de aminoácidos cisteína aminoácidos azufrados que son tan necesarios para el glutatión y que puedan hacer estas reacciones de antioxidación de evitar la oxidación incremento la sensibilidad de la insulina eso es algo bien interesante porque aquellos pacientes que ya tienen resistencia a la insulina y toman café tienen todavía sus receptores mucho mayor sensibilidad de tal forma que sí puedes tener un efecto hipoglicemiante y con estos efectos por supuesto a final de cuentas prevenir la aterosclerosis pero ¿qué pasa con los lípidos? va a disminuir este potencial de óxido reducción y va a evitar que los LDL se puedan transformar a BLDL y que a final de cuentas tengamos una disminución de los lípidos malos en la sangre y que a nivel tisular podamos tener una disminución de triacilgliceridos de acilglicerol de fosfolípidos de LDL y de BLDL con incremento de la capacidad de la hidroximetiglutaril coenzima reductasa y por lo pronto a tener los niveles más bajos todavía de colesterol es muy interesante porque se activa también esta enzima lipasa en donde se va se va a estimular la enzima lipasa en donde se va a producir esta lipólisis en donde esos ácidos grasos los vamos a meter a vías de producción de energía y por eso es que vamos a sentirnos menos cansados con un metabolismo mucho más eficiente a nivel inmunológico es antioxidante inhibe la producción de factores de la inflamación factor de necrosis alfa interleucina 6 factor estimulador de monocitos y de granulocitos propiedades antinociceptivas eso por aumento de la cantidad de serotonina esto es inhibiendo algo que se llama la formalina la inhibición de la matriz de la metaloproteína A9 estimula la formación de glucurónidos eso es algo muy interesante porque si tenemos alguna otra reacción algún tóxico que lleguemos a tener al tener mucho mayor cantidad de glucurónidos vamos a favorecer ese metabolismo de fase 2 en donde tenemos o podemos haber algunas sustancias que entran en este metabolismo y por supuesto tener menos efectos tóxicos la carragenina es una sustancia importante que se estimula a través de la cafeína y tiene actividad antineoplásica antiproliferativa y antiangiogénesis de tal forma que si efectivamente el café tiene efectos positivos para algunos tipos de cáncer a nivel hemodinámico a nivel del corazón vasos y arterias vamos a encontrar que el endotelio va a ver un aumento del calcio intracelular de repente por supuesto esto también va a aumentar o estimular la producción de óxido nítrico a través de la óxido nítrico sintasa endotelial lo cual va a producir vasodilatación de alguna forma se decía que el café podía generar hipertensión en algunos pacientes es muy posible si eres un consumidor ocasional del café seguramente una taza de café te va a producir vasoconstricción más que vasodilatación vasoconstricción más por estimular la vasoconstricción o la contracción del músculo liso y no el efecto vasodilatador a través de la óxido nítrico sintasa que sí está muy presente en consumidores habituales en aquellos que se toman más de tres tazas de café existe predomina este efecto vasodilatador por la sintasa de óxido nítrico inducible y esto por supuesto nos dará como beneficio tener menor cantidad de tensión arterial disminución sustancial y que también por supuesto con esta diuresis que produce el café que tengamos menos o favorezcamos la excreción de agua y de electrolitos también existe una inhibición sobre la enzima convertidora de angiotensina en donde este ciclo renina angiotensina aldosterona se ve coartado y que por supuesto esto en pacientes consumidores habituales que tengan mayor tolerancia a la cafeína tengan un efecto benéfico sobre su presión arterial y bueno gastrointestinal antioxidante insisto el efecto antioxidante del café se da se da muy bien mejora la microbiota intestinal esto por supuesto que mejora cuando existen algunas bacterias que pueden predisponer a algunos tipos de cáncer intestinal o de colon favorece la excreción de ácidos grasos de ácidos de esteroles a través del colesterol y mejora la situación del hígado graso al tener menor cantidad de LDL y BLDL que se puedan depositar en el tejido hepático por supuesto que vamos a disminuir la posibilidad de tener o si ya tienen hígado graso va a mejorar mucho su situación secundaria a esto los polifenoles son otras sustancias ahora vamos a salir un poco más allá de la cafeína que es la sustancia que está mucho más estudiada pero si existen los polifenoles que tienen un alto poder antioxidante aparte de la cafeína más poder antioxidante el ácido cafeico los ácidos clorogénicos el ácido ferúlico la mayoría con estos compuestos del grupo de este anillo fenólico y que tienen ese potencial antioxidante por tener todos esos dobles enlaces que pueden de alguna forma captar oxígenos y tener ese efecto benéfico sobre el oxígeno que puede producir tantas alteraciones en nuestro organismo los dipertenos principalmente cafestol y caguelol que son los más 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 famosos son derivados del ácido palmítico y del ácido linoleico que están esterificados tienen un potencial antioxidante importante y afectan el receptor de la LDL en donde hace endocitosis y donde más bien capta la poproteína B y la poproteína E para convertirse en lipoproteínas de baja o de muy baja densidad y entonces evitan que la LDL se transforme en BLDL esto acuérdense que tiene efectos benéficos sobre el hígado graso y esos depósitos extracelulares de grasa que podemos tener incluso en el corazón va a disminuir la cantidad también de receptores LDL dado que como vamos a evitar que se forme BLDL que tendremos mucho más LDL y entonces los receptores tendrán que tener una contrarregulación para pues a final de cuentas lo que necesitan es menos captar menos eso a nivel celular ese colesterol libre por supuesto que nos va a traer algún efecto perjudicial y eso sí lo voy a decir al tener colesterol libre al nivel de los tejidos los macrófagos que son ávidos consumidores de todo aquello que esté mal puesto pues va a llegar a comerse el colesterol en sus pancitas se harán esas células espumosas que son precursoras de la aterosfierosis no en todos los dipertenos sucede pero sí sucede la melanoidina es una sustancia también involucrada o que está dentro de ese grano de café con potencial antiinflamatorio y antioxidante son esos polímeros nitrogenados de largas cadenas o de alto peso molecular que le dan ese color marrón al café que nos enamora se pueden formar durante el procesamiento del café o sea durante el tostado es ahí donde sale el color profundo del café con un toste mucho mayor y así hacia abajo si es que está menos tostado y lo interesante es que inhibe reacciones de glicación si recuerdan las reacciones de glicación es esa transformación de un carbohidrato a un alcohol por ejemplo sorbitol que se produce a través de la glucosa el sorbitol o esos polioles esa vía de los polioles es que que da tantos problemas microvasculares en el diabético está inhibida por las melanoidinas de tal forma que si por supuesto el café debe de ser negro por las melanoidinas y entre más negro más podemos inhibir estas reacciones de glicación y por lo tanto menos complicaciones en neuropatía diabética visceral neuropatía diabética periférica y también tiene efecto inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina la trigonelina es un alcaloide derivado de la vitamina B6 o del ácido nicotínico normalmente tiene concentraciones más altas en el café verde y la trigonelina es aquella deliciosa sustancia que a todos nos encanta y nos gusta porque es la que le da el gusto al café la cafeína no tiene sabor mis queridos amigos la cafeína es una sustancia blanca inolora e incolora e insabora pero ese café amargo delicioso que nos encanta y que en algún momento a los monjes los hizo decir que era una bebida del demonio está dado por la trigonelina con efectos hipoglucemiantes y polipemiantes y va a inhibir la sintasa de ácidos grasos en el hígado de tal forma que esas reservas en el hígado de grasa no se van a llevar a cabo disminuyendo la posibilidad del hígado graso va a activar sistemas de óxido reducción que tenemos a nivel enzimático como la superóxido dismutasa la catalasa el glutatión la sintasa de óxido nítrico en el páncreas y muy posiblemente con eso mejorar los niveles de insulina pancreática también va a disminuir la peroxidación de lípidos y podemos hablar no de una sino de muchísimos efectos benéficos del café que si libera calza a nivel de los músculos mejora el estado de la alerta disminuye la absorción de glucosa Rubén Darío que seguramente tú conocerás Angie Weimar un poeta de allá de tus tierras dice que una buena taza de su negro licor bien preparado contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta cómo no sentirse inspirado después de una deliciosa taza de café después de escuchar todo lo abrumador que produce a nivel metabólico y bioquímico entre más tostado mejor entre más filtrado en algunos casos es mejor tiene un efecto antioxidante puede ser orgánico sin aditivos que tenga una preparación adecuada para que no esté asociado a algunas micotoxinas algunas toxinas de los fertilizantes el café debe ser negro 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 como el demonio caliente como el infierno puro como un ángel pero tan dulce como el amor beneficios de dos a tres tazas al día mis queridos amigos de ahí pueden tomar las que ustedes quieran y toleren mejora por supuesto alteraciones en la función coronaria enfermedad coronaria insuficiencia cardíaca arritmias evento vascular cerebral incluso otras enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson la enfermedad de Alzheimer la depresión seguramente por estas cantidades de dopamina y serotonina que nos deja controla el asma por esta relajación del músculo liso a nivel de los receptores beta disminuye el riesgo de enfermedades gastrointestinales sobre todo asociadas al cáncer disminuye y protege para el cáncer de endometrio de próstata colorectal y de hígado disminuye la posibilidad de diabetes tipo 2 por este incremento de la sensibilidad a la insulina esta disminución de la absorción de glucosa y este efecto hipoglucemiante mejora por supuesto o disminuye la posibilidad de litiasis renal por este efecto diurético y por supuesto como les decía mejora la depresión a través de la dopamina y de la neurogénesis por supuesto dentro de toda buena historia siempre existe el pero y yo se los tengo que compartir pero ¿qué riesgos hay? pues en aquellos consumidores nuevos aquellos novatos que quieren introducirse en este enorme mundo sobre el consumo del café puedes producirle ansiedad insomnio palpitaciones temblores musculares pero lo más grave es la osteopenia el café puede producir la cafeína puede producir movilización de los depósitos de calcio y por supuesto osteopenia osteoporosis y mayor riesgo de fracturas por eso no está tan indicado que un niño pequeño tome café dado que él apenas está formando está creciendo y sus depósitos de calcio deben de ser para que se forme más hueso y no le quitemos ese calcio y entonces los niños van a tener este incremento de riesgo de fracturas por eso los niños que toman más refrescos de cola o más refrescos industrializados o más chocolate tienen un mayor riesgo de fracturas en edades tempranas hasta ahí vamos en muchos efectos benéficos incluso para el evento vascular cerebral que nos acecha que es inesperado que es devastador y que cambia nuestra historia de un momento a otro se ha visto que bueno evidentemente la GVD dice que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte dentro de ellas las enfermedades coronarias el ataque al corazón arritmias letales y el evento vascular cerebral ocupan los primeros lugares que tiene que ver sí por supuesto con la hipertensión arterial con alteraciones o mala dieta con altos índices de LDL colesterol imagínense todo lo que les platiqué de estos factores de riesgo cardiovascular que dice la Global Border of Disease cuántos en cuántos incide de forma positiva el café con eso les quiero decir todo porque incluso las enfermedades cardiovasculares siendo la principal causa de muerte podemos tener un efecto benéfico por simplemente tomar esta deliciosa bebida recuerden que alrededor de 15 millones de personas en un año sufren un evento vascular uno de cada cuatro es la segunda causa de muerte la principal causa de discapacidad en un adulto y que sí efectivamente ya hay artículos en donde estos son sólo para evento vascular hay artículos incluso hasta de cómo deben de preparar de forma correcta su café para tener los efectos antioxidantes al 100 y que no lo digo yo lo dice la ciencia créanme que hay muchísimos artículos hay un estudio que se llama Umbrella en donde hacen un metanálisis de varios estudios en donde incluso hacen estudios y dan los resultados del café del consumo del café descafeinado del café normal del café filtrado del café a presión del café turco y a final de cuentas el beneficio es sí es una sustancia natural que tiene efectos benéficos sobre la salud y qué bueno de aquellos que tengan finca mi querida Angie Weimar porque tienen la salud en sus manos pueden decirlo como ustedes gusten y manden agradable genial excelente idea benéfico espectacular buenísimo llámenlo como quieran pero ténganlo cerca porque mis queridos amigos es el camino más directo al cielo tiene efectos benéficos y a todos nos hace sentir muy muy pero muy bien muchísimas gracias Angie Weimar por esta invitación gracias Gaby me encantó la conferencia realmente súper completa y todos los efectos benéficos anteriormente te pensaba que era una bebida que traía muchas complicaciones y efectos secundarios y pues ya los estudios demostraron que todo a la medida nos trae mucho efecto benéfico principalmente los cardiovasculares que mencionaste aquí tengo varios comentarios dice qué interesante charla hasta me dieron ganas de un expreso después dice tiene que ser con café norteño sí café norteño excelente conferencia felicidades entonces solo comentarios positivos tenemos el día de hoy bueno realmente el ser médicos que no tomamos café es imposible o sea yo antes no tomaba café sino que hasta que llegué a la medicina a los turnos pues uno se hace adicto a esta sustancia tan sabrosa y que realmente es una gran ayuda en todos los turnos para despertarte y poder pasar alerta con los pacientes ya tienes tu sistema límbico a todo a tope la dopamina a tope amiga gracias gracias a todos de verdad gracias y a la orden dice dice mi esposo que yo lo que quiero es justificar mi vicio que por eso me puse a buscar tanta bibliografía es posible algo de verdad ahí en esa aseveración pero en esta plática que hice con todo cariño para ti para tu esposo el doctor Ángel para todas las personas que nos hicieron el favor de escucharnos mucho por supuesto es que si tenemos algo tan a la mano y que lo utilizamos todos los días y que nos beneficiamos de él todos los días ¿por qué no conocerlo más? si tenemos un amor tan grande hacia algo ¿por qué no tenerlo más presente? y saber exactamente qué hace y cómo hace y cómo funciona sobre todo incluso hasta para para dar esta información a las personas que no sean médicas porque fíjate que es bien interesante todo incluso en muchos artículos sobre el proceso del café incluso de su recolección de su proceso de tostado de qué tipo de grano es y cómo se forma porque a través de este proceso se tienen o no se tienen los beneficios del café algunas me preguntaban que si aún el café descafeinado tenía algún efecto de cafeína y sí, sí lo tiene o sea descafeinado a lo mejor no te da los 90 a 110 miligramos por taza pero sí te dará unos 35 de tal forma que sí hay café sí está la cafeína presente y qué mejor que conocerla tan a fondo para que de alguna forma tal vez podamos darle ese auge a café norteño y perfeccionarlo para que muchas más personas lo puedan disfrutar Erania Martínez de Nicaragua dice muy buen tema para darle información a los pacientes muchas felicidades doctora muchas gracias gracias a Angie también por la invitación pues así es mi Angie yo creo que si todos quedamos satisfechos con las conferencias y pues ya ahora ya no nos va a dar carguito de conciencia tomar una taza de café o varias tazas que nos tomamos al día así que amiga muchísima salud y espero de que que sigamos tanto en contacto y podamos hacer más actividades académicas juntas con todo gusto amiga ya sabes estoy listísima para todo lo que lo que tu corazón bondadoso quiera ahí estoy puesta muchas gracias gracias a todos también gracias a todos gracias a todos gracias a todos